Baila Bonito es cuando un hombre sabe que me estás queriendo Bonito es sentirse en los brazos de los más queridos Pero cuando uno ve que todo esto se va a tu tiempo Verá que una vez él ya sea mejor no haber nacido Se entrega el corazón y el alma sin las condiciones Y se consagra eternamente en este buen cariño Cree esto que en todo momento es correspondido Olvidando que en el mundo existen las ilusiones Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando ¡Adiós! Y yo que te creí mi vez ¡Adiós! 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 Que me has olvidado Y que otro en éctar de tu amor Se debe estar ardiendo Pero que voy a hacer Si que tú no me estás queriendo No tengo más que hacer Si no apartarme de tu lado Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aunque estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aunque estés sintiendo Que no me estás amando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.